Capítulo 8 Ana revela los misterios de la resurrección Durante los 150 años después de mi regreso de Egipto al Monte Carmelo y al comienzo de la etapa de mi vida en la que empecé a dar a luz a mis numerosos hijos, hubo muchos cambios políticos en Palestina. Cuando Alejandro Magno murió de una fiebre en el año 323 a.C., a la edad de 33 años, sus generales macedonios se dividieron el botín entre ellos. Aunque habían sido hábiles en la guerra, en la mayoría de los casos eran inexcusablemente ineptos para el gobierno político y la reforma social. Era solo cuestión de tiempo hasta que sus descendientes comenzaran a luchar entre sí por el control de las tierras que habían heredado. Poco después de mi regreso al Monte Carmelo, las nubes de tormenta empezaron a acumularse de nuevo. Cuando se intentó imponer la cultura helénica a los judíos, la tensión política fue gradualmente en aumento, hasta que finalmente, en el año 167 a.C., culminó con la revuelta de los Macabeos. Con el tiempo, en el año 142 a.C., se estableció un estado judío independiente gobernado por la dinastía Asmonea. Uno de los descendientes de esta dinastía fue el rey Herodes, a quien conoces por el relato del Nuevo Testamento. Esta revuelta divisiva, amplificada por la presencia de los victoriosos gobernantes y soldados romanos, estimuló el surgimiento de los celotes judíos y el fundamentalismo conservador de los esenios de Qumran. En este contexto de efervescencia política, me instalé en la rutina diaria de la vida en el Carmelo. En esta difícil situación, empecé a viajar desde el Monte Carmelo, hacia las laderas fértiles de Palestina, acompañada por otros miembros de nuestra Orden Esenia. Primero fuimos a los pueblos cercanos de Galilea, y luego a los pueblos y ciudades de Samaria y Judea al Sur. Viaqué muchas veces a Cafarnaum, en el Mar de Galilea, y a Qumran, en el Mar Salado o Mar Muerto, como ahora se le conoce. A lo largo de la costa del Mar Grande, que ahora se llama Mediterráneo, viajé en barco desde Ptolemaida a Tiro en el norte y a Jope en el sur. Conocía muy bien la llanura de Sharon, que se extiende a lo largo de toda la costa desde el Monte Carmelo a Jope. También viajé hacia el norte, siguiendo el río Jordán hasta su origen más allá del Mar de Galilea, llegando a un antiguo santuario cerca de la cima del Monte Hermón. Fui en peregrinación a un santuario aún más antiguo, en lo alto de las laderas del Monte Ararat. Durante esos años, no viajé con mi cuerpo por tierra o en barco como hacían la mayoría de los peregrinos, años, sino que me teletransportaba y bilocaba a cualquier lugar y línea de tiempo. Como suma sacerdotisa de la orden de los esenios, ahora tenía la sagrada responsabilidad de establecer contacto con nuestro pueblo. Los que procedíamos del Monte Carmelo no éramos obsesivos ni fanáticos en nuestra evangelización como algunos podrían pensar. Por el contrario, trabajábamos en silencio. A aquellos que tenían oídos para oír, les mostrábamos el camino del Maestro de Justicia, las sabias enseñanzas que revelan el uso correcto de la energía. Sin embargo, solo invitábamos a unirse a nuestra orden a los que eran receptivos a nuestro mensaje. Tenía dos motivos para realizar mi peregrinación. Ya he explicado el primero. El segundo es mucho más secreto. Ahora os voy a explicar algunos de los procesos de resurrección poco conocidos que utilicé como maestra de justicia para mantener mi cuerpo físico generación tras generación. Además de la meditación diaria y profunda en la que me desapegaba de la creencia de la conciencia tribal en el sufrimiento, la enfermedad y la muerte inconsciente, también me retiraba en silencio durante largos periodos de tiempo, lejos de cualquier distracción. Como recordarás, ya mencioné que había dominado el rito del sepulcro en Egipto. Por lo tanto, podía llegar a estados de conciencia que los hindúes llaman Samadhi o unión en Dios, durante los cuales mis signos vitales físicos eran imperceptibles y, en algunos casos, inexistentes. Sin embargo, mi cuerpo permanecía fresco y vital. Como decidí permanecer en el plano terrenal para extender mis días de servicio, no llegué a dominar los estados superiores de Samadhi, que me habrían causado estar completamente absorta en Dios. Sin embargo, para alcanzar mi propósito en el plano terrenal, hubo veces en las que tuve que entrar en estados inferiores de Samadhi, no solo durante unas pocas semanas de reposo y rejuvenecimiento, sino durante muchos años en estado de animación suspendida. De hecho, hubo periodos en los que mi cuerpo físico permanecía en esos estados por una o más generaciones, de modo que cuando regresaba a la Tierra, la sociedad común a mi alrededor me consideraba como uno de ellos, sin levantar sospechas ni temor. Los miembros de nuestra comunidad esenia, que conocíamos el camino del maestro de justicia, manteníamos estas prácticas en estricto secreto, cuidándonos los cuerpos mutuamente durante nuestras vacaciones, fingiendo funerales, proporcionando nombres falsos y ofreciendo explicaciones comprensibles para nuestras bastante misteriosas idas y venidas. Estoy segura de que si te detienes y te imaginas a ti mismo cronológicamente mayor que todo el mundo a tu alrededor, puedes entender la delicada situación que experimentan los inmortales físicos. Después de todo, ¿cómo explicarías a alguien que no entiende la inmortalidad física cómo se puede vivir cientos de años? Aunque tu apariencia sea la de un adulto joven, admitirías abiertamente que eres el antepasado de cientos de descendientes, la mayoría de los cuales han muerto y algunos de los cuales aparentan ser mayores que tú. A menudo, cuando iba a servir a las comunidades de esenios y a visitar a mis hijos, a sus diferentes pueblos, también iba a lugares secretos para descansar y regenerarme. Estos lugares son conocidos por la hermandad de la luz y se han conservado civilización tras civilización. Están siempre protegidos del no iniciado, el buscador curioso e ingenuo o los ladrones saqueadores. Había tres santuarios principales a los que acudía para mi regeneración celular. El que más frecuentaba estaba en una cueva en el monte Carmelo. Los otros dos estaban en cuevas cerca de Qumran y el monte Hermón. Estas tres cuevas actuaban como foco de energía triangular y eran mantenidas por sacerdotes y sacerdotisas que servían a los adeptos que acudían allí. Dentro de esas cuevas había sepulcros de piedra tallados con las dimensiones precisas, inscritos con recetas mágicas y antídotos para sustentar la vida, y llenos de una especie de plasma viviente de consistencia de líquido apneótico. Cada vez que deseaba descansar y regenerarme, pasaba por un periodo de purificación y ayuno prolongado, acompañado de una profunda meditación. Cuando sentía que era hora de estar lejos, por un tiempo, estaba preparada para el rito completo del sepulcro. Seguramente te preguntarás, ¿por qué un alma tan evolucionada como la mía optaba por someterse a los rigores del rito del sepulcro y los peligros potenciales de permanecer en animación suspendida? Mis razones para ello eran múltiples. En primer lugar, me sentía profundamente llamada en mi interior a recordar cómo preservar y resucitar un cuerpo físico durante periodos cortos y largos. Más tarde entendí que necesitaba dominar esta técnica para poderle enseñar a mi nieta, a quien tú llamas Jesús, cómo resucitar su cuerpo. En segundo lugar, yo personalmente prefería mantener mi cuerpo físico por tanto tiempo como sirviera a los propósitos de mi alma, en lugar de pasar por los rigores del canal del parto y la infancia, o entrar en un cuerpo otra vez. Mi deseo era dominar las leyes del plano físico y la inmortalidad espiritual, permanecer al servicio de la humanidad con una apariencia normal, y luego, cuando mi alma hubiera logrado todo lo que había venido a hacer, finalmente ascender. Mis pocas experiencias con seres ascendidos me indicaban que sus visitas a la densidad del plano terrenal eran poco frecuentes, y cuando venían para ayudar a la humanidad era por periodos de tiempo cortos. Llegado el momento, aparecer y desaparecer. Como maestra ascendida, también sería una opción, pero por ahora deseaba quedarme cerca de la humanidad y la madre tierra por tanto tiempo como fuera guiada a ello. Después de pasar por las correspondientes fases de purificación del rito del sepulcro, entraba en un profundo estado mental alterado. Cuando llegaba al estado en el que mi cuerpo se quedaba dormido y mi conciencia se identificaba totalmente con mis cuerpos de luz más elevados, envolvían en paños mi cuerpo físico, o cajad, previamente ungido. Estos paños son similares a las mortajas de algodón y lino que se utilizan en la momificación. Los paños estaban saturados con aceites esenciales que preservaban y regeneraban los tejidos. Si el proceso de regeneración era relativamente breve, colocaban mi cuerpo amortajado encima del sepulcro o en su interior, sin cubrirlo con la tapa. En tales circunstancias, mi cara permanecía expuesta a excepción de un ligero paño que ondeaba con mi aliento cuando regresaba, indicándole al sacerdote o sacerdotisa asistente que mi cuerpo se estaba animando. Si tenía que estar ausente durante varios meses o años, todo mi cuerpo era cuidadosamente envuelto y colocado en el interior del sepulcro, al que se había añadido un nutriente similar al líquido apneótico o un agua molecularmente reestructurada que facilitaba un estado de suspensión o antigravedad. Los sacerdotes y sacerdotisas asistentes sellaban herméticamente la tapa del sarcófago, una vez que había sido levitada a su posición exacta. Así era como todos los elementos del rito del sepulcro sucedían en completa sinergia. A veces aparecía en mi cuerpo K, doble etérico, en la cueva y permanecía cerca de mi cuerpo físico, o Cajat, para apoyar su regeneración. En esos momentos mi cuerpo era muy visible para aquellos que custodiaban el sepulcro, de modo que nos comunicábamos y le dábamos a mi cuerpo físico la energía curativa adecuada que pudiera necesitar. La mayoría de las veces mi conciencia estaba en otro lugar, incluso visitando otros planetas. Me gustaba especialmente ir a los templos de curación de Hathor en Venus y continuar mis estudios en las universidades espirituales superiores ubicadas en las Pleiades y en Sirio B. Allí fui preparada para mi papel de ser la madre de María y la abuela de aquel que demostraría públicamente el camino del maestro de justicia, el camino de un Cristo. Cuando era el momento de regresar al plano terrenal, hacía notar mi presencia a un sacerdote o sacerdotisa supervisor que me asistía en el reingreso completo a mi cuerpo físico. El cordón de plata o canal secreto, que siempre se mantenía conectado a todos mis cuerpos, estaba cargado con fuerza vital y entonces regresaba en forma de espiral casi de la misma manera que había salido. Rompían el sello y me sacaban del sepulcro, me desenvolvían de los paños, me bañaban y me alimentaban con líquidos. Por lo general necesitaba varios días, a veces semanas para recuperar plenamente mis facultades físicas. Todas estas experiencias ayudaron a mi alma a evolucionar y prepararme para mi próximo trabajo en el plano terrenal. Puedes pensar que te estoy contando un cuento de hadas o quizá de ciencia ficción. Sin embargo, te aseguro amigo mío, que a medida que la edad de oro que se acerca revelé esta antigua ciencia de la inmortalidad física y espiritual, podrás despertar a la superconciencia y recordar el camino del maestro de justicia y los códigos de luz del grial, que actualmente se encuentran latentes en el sepulcro de tu cuerpo y en el sepulcro mayor, que es el mundo material inconsciente despertando a la conciencia resucitada. Aunque puedas pensar que mi vida fue más importante que la tuya y mi nivel de automaestría mayor de lo que tú puedes lograr, quiero enfatizar una vez más que estás recordando vidas pasadas y futuras de maestría de tu alma, que están culminando en tu vida actual. Puedes tomar decisiones diferentes a las que yo tomé para servir a otros a través de tu automaestría. Sin embargo, sin importar la forma en que expreses tu plena divinidad, yo estoy aquí para ayudarte a catalizar la resurrección del Cristo que vive en ti, tu verdadero yo, que siempre sabe el camino. Como ves, conocía muy bien el proceso iniciático de crucificar mi identidad separada como cuerpo físico y ego, lo cual consistía en poner a descansar esa pequeña identidad y resucitar mi vasta conciencia que está siempre en unión con mi Creador. Aquellos que tratan de controlar a las masas a través del miedo, os han hecho creer que la iniciación de la crucifixión o expiación para ser uno con Dios requiere sufrimiento y sacrificio de sangre. Te aseguro que sólo hay sufrimiento cuando el yo separado se resiste a ser uno con Dios. Cuando nos damos cuenta de que Dios Diosa es la fuente del amor, el único sacrificio necesario es la voluntad de abandonar nuestro arrogante sentido de separación para que el amor pueda predominar. Durante muchos años practiqué el ritro del sepulcro. Con el paso del tiempo y el aumento de mi maestría, tuve la oportunidad de iniciar a otros en los misterios de las iniciaciones de la crucifixión y la resurrección. Gradualmente comprendí más claramente mi misión de preparar el camino para aquel que estaba a punto de llegar. También me di cuenta de que todas mis experiencias servían un propósito mayor, pero primero tenían que entrar en escena todos los personajes que habían aceptado desempeñar sus papeles secundarios. Y así fue que atravesé el umbral del celibato para experimentar el amor compasivo y más expandido que puede derivarse de una relación y una maternidad sagradas y conscientes. Este fue el capítulo 8 del libro Ana, la abuela de Jesús, un mensaje de sabiduría y amor, canalizado por Claire Hertzson. Gracias.